qué tal amigos bienvenidos al cuarto de reptiles el día de hoy este pues quiero mostrarles este este sapito que me encontré aquí ya pues dando la noche es un sapo nebuloso en cirrus nebulifer es muy común pero realmente es un sapo que me llama mucho la atención un poquito difícil de grabar por la por la hora pero miren este este específicamente lo encontré en coxcatlán pero pues su distribución es muy amplia no abarca muchas partes de méxico también abarca eeuu texas mississippi lo podemos encontrar en este en bosques templados lo podemos encontrar también cerca de riachuelos también se puede encontrar muy comúnmente digamos en este cerca de cuerpos cuerpos de agua y en zonas urbanas como por ejemplo es aquí muy bonito estos se paran como un pitbull digo ahorita está tranquilo pero generalmente se paran de una forma muy peculiar es un poco difícil miren un araña a ver si se la come es un poco difícil este grabarlos porque se la pasan brincando mucho pero es bien 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 interesante ver esta especie y ya tenía mucho que no lo veía por ejemplo aparte de aquí es muy común verlos en ciudad valles yo yo nací en ciudad valles y cuando se daba la la noche que a veces su actividad es más de noche este y más si llovía era muy común muy común de verlos entonces yo creo que por eso me gusta mucho este este sapo porque me recuerda muchas cosas de cuando estaba más más chico pero bueno miren dos por uno a ver si no se come la la arañita poco más que decir este es un sapo que es totalmente inofensivo si llegan a ver alguno no los maten realmente no le hace nada a nadie ni siquiera se metería con con nadie no atacan y son sapos que bueno si se fijan este es muy peculiar es muy diferente en el sentido de que pues no se ve tan robusto este es el tamaño de un adulto no crean que son tan no crean que son tan grandes y bueno como podrán ver ya ya trae ganas y ánimos de de irse a ver solo déjenme terminar de grabarlo mírenlo bien este es el último anfibio que yo creo que grabo de este viaje porque ya nos vamos a ir de nuevo a a la capital pero mírenlo está muy muy bonito realmente es un un sapo muy muy peculiar pues ya vamos a dejar que se vaya ya vamos a dejar que descanse ya pues ya es noche entonces lo que él no quiere es ser molestado pero bueno miren a ver que tal les parece este este sapo nebuloso pues con esto nos despedimos y esto es el cuarto de reptiles y esto es el cuarto de reptiles